Las cosas son como son. En el momento adecuado. Si todos los días te da un susto en el tomacorriente de tu casa, terminarás pensando que lo necesitas para vivir. Cambia tu enfoque. La felicidad, como la embriaguez, va y viene. La felicidad, como el sexo, entra y sale. La felicidad, como él, era imposible. ¿Pero no es para tratar de ser felices lo que vivimos? Todo el mundo necesita, para vivir, morir de vez en cuando. Cuando estamos o queremos estar bien, vivir nos distrae. Y para mí, aprendí recientemente, eso es exactamente vivir, distraerse del miedo de pensar en vivir. Tal vez mi amor aprendió a ser menos amor para nunca dejar de ser amor. Antes de entrar al amor verifique si está parado en este piso. Todo está bien, todo está vacío, todo está bien otra vez. Vivir es absurdo y no puedes salir tan ileso de ello. Dices que me quieres con todas mis comas, te quiero como mi punto. Estar con alguien equivocado es doble recordar la falta de alguien correcto. Puedes tener todos los defectos del mundo, pero aún así eres mejor que el resto del mundo. Tenemos un problema geográfico. Quieres abrazar al mundo y yo estaría feliz de abrazarte. Yo, que siempre quise desfilar con mi alegría para demostrarle al mundo que era feliz, solo quiero esconderme de todo tu lado. Ese abrazo fue el lado bueno de la vida, pero para apreciarlo necesitaba vivir. Y que irónico, para vivir necesitaba perderlo. Me gustan las personas por el placer de gustarles y no porque tuviera tiempo de gustarles. Extraño el destino involuntario que fue congelarme en tu insignificante presencia. Fue la vida demostrando ser más poderosa que yo y mis listas de lo correcto y lo incorrecto. Todo el mundo necesita, para vivir, morir de vez en cuando. Con el tiempo aprendemos que la atención, el cariño y el sonrojo tienen que estar en su justa medida. De lo contrario, solo somos un payaso. Solo quiero ser feliz y vivir en paz. Solo quiero hacer lo mejor que pueda y que un buen chico me lleve a ver la puesta de sol al final de la tarde. Lloré el fin de todo, así es la vida, una muerte cada día. Luego, como de costumbre, me limpié la cara y continué. Si estoy tan feliz con la vida que tengo, ¿por qué te extraño tanto? Es triste saber que falta algo y saber que no puedes comprarlo, reponerlo, olvidarlo, suplicar. Pero el amor, ya sabes, el amor no se pide. Sé que es esa sonrisa que mi alma necesitaba. Estoy feliz, ¿puedes creerlo? Mira la ironía, fui a buscar el amor y ya lo tenía. Fui a tratar de ser feliz y eso fue todo. Le disgustaba la dualidad de intenciones de los seres humanos que a veces aman y a veces usan, y prefería la claridad de la sucia y la certeza del vacío. ¿Conoces a esa mujer súper equilibrada? ¿Quién nunca te cobra nada? ¿Súper seguro, no celoso y tranquilo? Ella tiene otro. Que tengamos todo lo necesario para ser felices, pero que sepamos ser felices con muy poco. ¡Qué lindo! Está jugando a Fanville. En una sola madrugada sumó cinco vacas en Facebook. La felicidad, como la embriaguez, va y viene. La felicidad, como el sexo, entra y sale. La felicidad, como él, era imposible. ¿Pero no es para tratar de ser felices lo que vivimos? Y basta. Llevo años preguntando por el príncipe y solo me mandan el caballo. Si extraño tu amor. ¿Cómo voy a extrañarlo si nunca existió? Ni siquiera sé cómo se vería, ni siquiera sé cómo olería. No hubo muerte para lo que nunca nació. Buenos días, neurosis. La vida es mucho más fácil con un buen cepillo en tu cabello. Las personas son interesantes solo en mi imaginación. Desde el momento en que cobran vida propia, tengo ganas de tirarlos por la ventana. Todo está bien, todo está vacío, todo está bien otra vez. Vivir es absurdo y no puedes salir tan ileso de ello. Te puedo asegurar que el verano solitario me hizo más mujer, más liviana y más bronceada y que, después de sufrir mucho queriendo una persona perfecta y una vida de película, solo quiero ser feliz de una manera sencilla. Hoy el cielo estaba muy nublado, pero luego salió el son más grande. El que pasa por esta vida riendo gana. Y si el precio que pagas por ser un poco feliz es ser un poco estúpido, maldita sea. Y mientras más y más razones para no sentirlo y la vida me da, ¿adivinen qué? Sí, el amor crece. Irresponsable, sin comida, sin esperanza y enormemente estúpido. Todavía fuerte y creciendo. El amor es una enfermedad. Siento náuseas, fiebre, dolor muscular. Me despierto asustado en medio de la noche. Lloro por todos lados. Sufro siendo así, sufro porque cuando piensas que más de la mitad del mundo es pendejo, pasas mucho tiempo solo. Un millón de veces cero es cero. Es decir, no pongas tu intensidad donde no tienes nada. Es la primera vez que me enamoro y siento paz al mismo tiempo. O he encontrado al hombre adecuado o me estoy convirtiendo en la mujer adecuada. La felicidad reside en quien sabe disfrutar cada instante de la vida. Y finalmente dejé de sentir pena por mí mismo por estar sin ti y comencé a sentir pena por ti por estar sin mí. Desvalido. Todavía quiero vivir para ti. Vamos ya, gana la carrera, pasa todo lo demás atrás, eres tú a quien sigo esperando eternamente en la meta. O es estúpido o es feo. Y eso resume toda la vida existencial de una mujer soltera. Gracias. Gracias. Gracias.